He mirado y en tus ojos he visto que tú siempre has querido ser para mí Te he besado y en tus labios robado ese beso tan dulce que jamás probé Porque tú, tú eres para mí El amor que siempre soñé He mirado y en tus ojos he visto que tú siempre has querido ser para mí Música Porque tú, tú eres para mí El amor que siempre soñé Te he mirado y en tus ojos he visto que tú siempre has querido ser para mí Para mí Para mí Para mí Música Música Música